Hola, mi nombre es Darío Hernández y hoy vamos a darle a mirar al cine con la película Rock and Roll. Rock and Roll es una película francesa estrenada en el 2017, dirigida y protagonizada por Guillaume Gannet. En esta, no es más que una sátira a lo que sería el reflejo de su vida cotidiana, donde participan, o sea, protagonizándose como ellos mismos, Guillaume Gannet, su pareja Marion Codian, su hijo y el resto de sus amigos en sus profesiones reales, o sea, en su vida cotidiana. Esta película trata temas fundamentales como que sería la inmadurez, la llegada profesional a los 40 años y las aperturas que puede tener en esta edad, como también las formas en que la vida cambia para uno cuando está estable o con cierta persona y la forma en que extraña su juventud. En estos temas son los que se enfrenta el protagonista, tratando de recuperar el Rock and Roll de cuando tenía 20 o 30 años. En este filme, el Rock and Roll no solamente funge como el pie que da para desarrollar toda la trama y la búsqueda de esa juventud perdida, supuestamente perdida, como parte del desarrollo profesional de la persona, como en este caso sería el actor Guillaume Gannet. También funge para cambiar técnicamente el desarrollo de la película. ¿A qué me refiero? Se desenvuelve un cambio documental y además un cambio técnico. Se empiezan a desarrollar diferentes tomas o diferentes planos, donde las secuencias se hacen más cortas y la forma de grabar es más dinámica, provocando que se inculque no solamente esta juventud que se busca como parte del desarrollo del personaje, sino también que se refleje en la imagen que se desarrolla. Esto es algo curioso de destacar, ya que el Rock and Roll como tal es el concepto aquel de la juventud a lo que podría tener un actor en sus principios, en sus comienzos, como actor en su profesión como tal. Y esto es de lo que va la película. Fue aclamada como parte del director, aunque fue muy diferente a la película que la dirigió anteriormente, ya que Gannet se acerca más a los tópicos de la debilidad de la mente del ser humano, la forma en que las personas pueden cambiar y temas asociados a este tipo de cosas. Y con esto, llegamos al corte final. Gracias por ver el video.